Como vértebras de arcilla castigamos con cadena Imponemos una justicia hecha con agua y arena Agua y arena Ganso de mí, sobre mi cabeza Ganso de mí, como una tormenta Como vértebras de arcilla valoramos Un paisaje que no tiene luna ni sol Sobre el dinero y sus tomanes Ganso de mí, sobre mi cabeza Ganso de mí, como una tormenta Ganso de mí, como una tormenta Ganso de mí, sobre mi cabeza Agua y arena Agua y arena Salmo de mí, sobre mi cabeza